Hola, hola otra vez, qué pena con ustedes, me tocó finalizar el otro porque tuve un problemita acá con el internet y se detuvo, no sé, acá YouTube se me detuvo y se detuvo el chat y toda la cosa entonces en este vamos a continuar analizando este libro de Walter Rizzo pero ya habíamos analizado digamos que una partecita, vamos a continuar acá donde lo dejamos lo que estábamos hablando, dónde nos quedamos, nos quedamos en qué es ser infiel como nos perdimos en el otro directo lo que era eso porque no sé hasta dónde se cortó entonces les voy a leer acá las partecitas del libro de Walter Rizzo, ser fiel es mucho más que amor entonces Harry, buenas noches, yo también me asusté, no te imaginas cuánto me asusté porque me empezó a salir acá que se había desconectado el chat y ya revisé, lo cargué y no quiso seguir cargando y esperé un rato e intenté cargarlo en mi celular y no, no me dejó entonces hola otra vez, gracias de verdad por estar aquí y continuemos sí Lupita, ustedes saben que yo tengo como una relación de amor-odio con mi internet y mis computadores que les da la loquera y me dejan a medio directo no me conecto desde el lunes y como que se enoja conmigo sí, el título X, aquí estábamos hablando entonces tranquilos que ahorita lo configuro ahorita configuro todo eso del título y todo eso Harry, no lo he buscado, mira que no lo he buscado, he estado desde todos estos días he estado súper ocupada con mis mascotas apenas me senté otra vez hoy acá como para hacer directos y todo eso pero ahí lo tengo anotadito para buscarlo y para comentarlo bueno, y vamos en la parte de lo que es ser infiel la definición que nos daba Walter Rizzo de lo que es ser infiel él nos dice que no hay un acuerdo general sobre qué significa exactamente ser infiel dependiendo de las creencias, la historia personal o cultural y los valores que manejemos construiremos una forma de definir y vivir la fidelidad para algunos la infidelidad implica necesariamente haber tenido un contacto sexual completo para otros el coito no es un requisito imprescindible para que la conducta infiel se configure basta con tener arrumacos, besos y caricias o incluso amistades ocultas así sean platónicas y para los más estrictos y acuciosos también existe un adulterio mental donde se involucra lo que uno piensa, lo que uno imagina y hasta lo que sueña a sabiendo de la dificultad que pueden acarrear las definiciones consideraré, Walter Rizzo considera la infidelidad la nuestra, la occidental hay dos aspectos centrales de esta definición cuando consideremos cuando consideramos que que el ser fiel, que el ser infiel es que se rompe un acuerdo que se hizo con la otra persona cuando consideramos que el ser infiel es porque hacemos acuerdos las relaciones se construyen a bases de acuerdos y que uno de los dos o los dos en ocasiones rompen ese acuerdo Walter Rizzo nos dice que hay dos aspectos centrales de esta definición el primero es la deshonestidad de la ruptura nos dice de este concepto de la deshonestidad de la ruptura que algunas personas tratan de justificar su infidelidad argumentando que su relación es un desastre y que ellos tienen derecho a ser felices obviamente nadie les quita ese derecho nadie lo duda nadie lo pone en duda la paz y la tranquilidad afectiva es un derecho lo que se cuestiona es la forma de tratar de resolver el problema una solución muy simple yo creo que esto lo hemos visto todos lo hemos visto en conocidos conocidos que han perdonado infidelidades conocidos que han sido infieles o si de pronto en algún momento hemos sido infieles y esta como es la parte deshonesta de la ruptura decir que simplemente nos vamos con otro o con otra o que somos infieles y que metimos un tercero en la relación porque mi relación era un desastre la culpa es del otro que ya no me trata como al inicio la culpa es del otro que ya no se arregla la culpa es de la otra que ya no es atenta conmigo esto es ser deshonesto y con la otra persona y con nosotros mismos porque Walter Rizzo nos dice que si tu relación es difícil y te amarga la vida busca ayuda profesional o sepárate y empieza de nuevo y cuando hayas procesado el impacto de la ruptura y hayas sanado entra al juego de la conquista nuevamente y enamórate lo que hacen muchísimas personas que es muy mal visto de parte de la sociedad es que están en una relación digamos una relación larguísima y a los ocho días están en otra relación y la gente dice bueno este tenía la otra persona desde antes esa persona no se la puede haber conseguido de la noche a la mañana que recomienda Walter Rizzo si estás en una relación que no te hace feliz si estás en una relación que dices bueno mi relación es un desastre no hay por qué buscar un tercero que sirva como condimento a la relación que es lo que le dicen que él explica que hay muchísimos pacientes que le dicen que simplemente el amante le dio sentido a continuar en su relación pero que obviamente el amante simplemente lo ven como amante que no se imaginan pues un futuro o una vida con esa persona por eso es muy común ver cómo personas se separan de su hogar se separan de su pareja se van con su amante y la mayoría de las veces porque hay excepciones las relaciones no funcionan mucho hay un libro no me acuerdo cuál de todos es de Walter Rizzo donde dice que casarse con el amante es como echarle sal al postre simplemente pierde el encanto de lo prohibido de lo misterioso de lo que nadie se puede dar cuenta y cuando ya se va perdiendo eso pues se pierde la sustancia se pierde el condimento que era la razón por la cual se incluyó a esa tercera persona en la vida esta parte de la que les hablaba ahorita que lo que tienden a ser muchas personas de colocar a los hijos como una excusa nunca coloques a los hijos como excusa para continuar en una relación que no te hace feliz pues ellos prefieren salir de un hogar destruido a quedarse en él repito una separación motivada por una vida infeliz y sin sentido donde el amor y el respeto se acabó es más aconsejable que conseguir un romance o sumar aventuras muchas personas como les digo se acostumbran totalmente a ser infieles yo creo que todos hemos conocido personas así que digamos tienen un matrimonio larguísimo que tienen un matrimonio un hogar con una persona pero están acostumbrados a tener un amante dos amantes varios amantes o varios amantes al tiempo y dicen que no se separan por los hijos porque es que sus hijos necesitan un hogar pero permítanme por aquí que es que me senté encima de un pie sus hijos necesitan un hogar donde no hay felicidad donde no hay respeto donde se faltan el respeto de todas las maneras y se tratan mal tal como lo decía al inicio Walter Rizzo cuenta que muchos de sus pacientes que son de padres separados cuentan que se sintieron muchísimo mejor cuando sus padres dejaron la relación y cada quien tomó su camino así que antes de quedarse en una relación y colocar como excusa a los hijos pregúntense en realidad qué es lo que los mantiene ahí no son felices en la relación tienen un tercero le son infiel a esa pareja y continúan ahí porque los hijos no son una excusa porque a largo plazo casi siempre esos hijos terminan sacando en cara la mala niñez o la mala educación que tuvieron a causa de los padres que no se amaban no se soportaban y no se respetaban como terapeuta Walter Rizzo nos dice que cuando la verdad está a flor de piel y los canales de comunicación están abiertos la probabilidad de establecer romances solapados disminuye cuando tenemos una comunicación efectiva y asertiva con nuestra pareja es muy difícil que haya un tercero que nos metamos en romances de patio en romances solapados ¿por qué? porque simplemente las parejas que tienen una comunicación fluida son capaces de hablar del inconveniente que tienen en su relación de las cosas que sienten que ya no son igual de las cosas que les causan inseguridad o miedo entonces uno de los pasos y una de las recomendaciones que nos da Walter Rizzo para evitar para combatir y para entender y para evitar perdón caer en la infidelidad es tener una comunicación efectiva con nuestra pareja él hablaba por ejemplo en uno de sus ejemplos valga la redundancia como uno de sus pacientes le contaba que empezó a sentir una atracción por una compañera de oficina entonces que él lo habló con su pareja y le dijo mira estoy sintiendo algo por otra persona me gusta esto y esto de esta persona pero obviamente yo no me quiero separar de ti no te he faltado al respeto todavía pero quiero que por favor lo trabajemos juntos esa fue la razón que los llevó a terapia los llevó a entender y a trabajar los problemas que tenían como pareja y a evitar una infidelidad que a largo plazo les hubiese hecho daño a todos a ver Aurelia si una pareja o mejor dicho una madre que por sus hijos soporte conductas malas de su pareja usted cree que si hubiera una separación las víctimas serían los niños una separación es que mira hago un paréntesis aquí para responderle Aurelia si una pareja o mejor dicho una madre que por sus hijos soporta conductas malas de su pareja usted cree que si hubiera una separación la víctima serían los niños yo pienso que no porque creo y conozco conozco muchos tengo muchos conocidos de padres separados tengo familiares de padres separados y he leído muchísimos libros este libro te lo recomiendo muchísimo porque aborda más ese tema donde la justificación muchísimas veces son los niños y se dice claro es que los niños sufren porque los niños necesitan a papá y a mamá pero necesitan unas figuras de papá y mamá que se respeten que se amen que se apoyen y que hablen asertivamente pero decir tengo una figura de papá y mamá como dos muñequitos pero mi papá o mi mamá o los dos se maltratan se irrespetan mi mamá claro tengo papá y mamá en la casa pero mi mamá se la pasa llorando porque mi papá la maltrata le pega le monta cachos cuando estos niños crecen estos niños tú les dices y conozco muchísimos casos así de personas que si aguantaron relaciones horribles y cuando los hijos crecen ellos les dicen bueno usted por qué no se separó si era tan infeliz ah no es que yo lo hice por ustedes y los hijos responden la mayoría de casos lo he leído lo he vivido y lo he escuchado y tengo muchos amigos así ellos simplemente dicen hubiéramos sido más felices si se hubieran separado y conozco muchos hijos de padres separados que son mucho más felices que los hijos de padres que se quedaron en esa relación solo por los hijos los hijos son excusas que nos ponemos a nosotros mismos por más feo y más cruel que suene puede sonar muy feo puede sonar muy cruel pero son excusas que nos colocamos los adultos para continuar sometiéndonos a maltratos innecesarios porque creo que ningún niño ningún hijo va a ser feliz viendo como su mamá o a su papá le faltan al respeto como la persona no es feliz y como la persona como para la persona es un calvario estar en ese hogar entonces en mi recomendación creo que ese tema habría que analizarlo más a fondo con un especialista para entender que los hijos son una excusa que nos colocamos los adultos para continuar en relaciones que no nos hacen bien continuemos por aquí el segundo factor para comprender la infidelidad es la fidelidad y los acuerdos previamente establecidos como les hablaba ahorita la fidelidad ser infiel va mucho más allá que el amor es una decisión de acuerdos de respetar acuerdos que se hacen dentro de la pareja cada relación establece sus reglas para que ésta funcione y más allá de cualquier connotación moral o ética debemos aceptar que dependiendo de sus valores y creencias existe una evidente relatividad en esto de los pactos afectivo-sexual es que se establecen en las parejas cada relación consciente o inconscientemente genera un conducto de reglas y límites los más estrictos son para siempre y sin malos pensamientos y los más laxos promulgan un amor libre de cuerpo y mente por eso se vuelve muy normal que veamos relaciones poliamorosas relaciones abiertas ¿por qué? porque simplemente hay acuerdos dentro de esas relaciones están las relaciones monógamas donde no cabe un tercero donde simplemente soy yo eres tú nada más hay relaciones abiertas donde se permiten espacios donde tienen y conocen a otras personas pero esto no pasa del ámbito sexual hay relaciones poliamorosas donde entre ellos se son fieles a ese grupo o a las personas que están en la relación poliamorosa pero todo lo que se haga fuera de la relación ya cuenta como infidelidad ¿por qué? porque simplemente cada relación de pareja tiene sus acuerdos cuando se rompen esos acuerdos es cuando se habla de infidelidad ahora en el libro les voy a explicar un poquito esta parte Walter Rizzo nos habla de algunos indicadores para saber si una pareja es infiel obviamente estos son simplemente ejemplos son simplemente indicadores que él nos comparte en el libro basados en muchas estadísticas en muchos estudios y en muchos años de recopilación de información en sus en sus consultas y en toda su experiencia como psicólogo entonces no es que son textuales no es que son literalmente de que si mi pareja tiene dos o tres conductas de esta entonces ya me es infiel no lo tomemos todo literalmente sino que simplemente les comparto lo que el autor nos dice de estos indicadores para saber si la pareja no es no es infiel obviamente no es nada fácil establecer criterios inequívocos al respecto por ejemplo el estrés las crisis las crisis existenciales la depresión las enfermedades físicas los problemas laborales y muchos otros factores afectan la manera de relacionarse y nada tienen que ver con la presencia de un intruso cualquier dato aislado no es suficiente para generar una duda sin embargo cuando los indicadores que presentaría a continuación se suman coinciden con el tiempo aparecen inesperadamente y no corresponden a la costumbre de la persona la probabilidad de que exista un enredo aumenta repito la probabilidad no se trata de ver engaños donde no los hay sino mantener una actitud racional frente a los recelos hablar con la pareja y comunicar la preocupación o el malestar sin agresiones ni escándalos veamos a continuación algunas de estas señales la primera señal es la lejanía afectiva es una de las advertencias más importantes y que más duelen generalmente las personas que sufren el alejamiento emocional de su pareja se engañan se justifican y culpan al tiempo al estrés al hastío a la costumbre por miedo a aceptar que tal vez haya una relación en la pareja haya una haya una relación o haya un tercero haya un problema o en la pareja o haya un tercero la falta de afectividad muchísimas veces se justifica con no es que el tiempo cuando las relaciones llevan cierto tiempo tienden a enfriarse es que él es falto de afectivo de afecto perdón desde que se me olvide él en cada uno de estos casos da un ejemplo y explicaba como una de sus pacientes le contaba en consulta que su esposo llevaba un tiempo siendo muy frío con ella que ya no ya no le decía cosas bonitas ya no se fijaba en ella simplemente todo lo que hacía le disgustaba entonces se le preguntó que cuánto tiempo llevaba así y ella le decía que llevaba dos años comportándose de esa manera pero que ella entendía que era por los años que llevaban casados que era porque tenía problemas en el trabajo y simplemente se justificaba lo que es injustificable como te das cuenta si está ocurriendo algo en la pareja hablando hay que hablar y hay que ser claros el segundo indicador que nos da igualterrizo es la frialdad sexual un bajón en el deseo sexual siempre es preocupante si no hay enfermedades físicas o psicológicas que expliquen el desgano preocúpate entonces los altibajos eróticos son normales siempre y cuando sean esporádicos y no muestren un deterioro paulatino y constante también explicaba en este caso un ejemplo de un paciente que le contaba que la sexualidad con su esposa siempre había estado bien pero que de un momento a otro sin ningún problema físico ni ningún problema psicológico simplemente ya se acostaba más tarde para que él no la buscase o se acostara más temprano y trataba de evitarlo que en ocasiones llegaba oliendo a perfume de hombre que llegaba con regalos y le contaba que se los había dado un compañero pero aún así él seguía diciendo que era causa del estrés el tercer indicador preocupación repentina y excesiva por la apariencia física no me refiero a la sana costumbre de ir a un gimnasio y embellecerse lo que puede resultar sospechoso es el repentino cuidado por la apariencia física en personas que nunca se habían preocupado por su aspecto ¿cómo saber si este cambio no es para ti? porque no te involucra faltan las preguntas ¿te gusta mi nuevo look? ¿te gusta mi maquillaje? y así nada es como si la pareja no existiera cuando habla de este punto habla digamos de por ejemplo que obviamente como les digo esto simplemente son puntos son estadísticas no son puntos que haya que tomar literalmente pero habla de que digamos que nuestra pareja nunca se ha preocupado por su forma de vestirse para ir al trabajo que lleva 20 años simplemente levantándose bañándose organizándose poniéndose su uniforme y yéndose y que de un momento a otro empieza a levantarse dos horas antes a tener cambios de perfume a tener cambios de actitud obviamente todas estos puntos que nos da todos estos factores dice que se deben de sumar y se deben de analizar para saber si de pronto si hay una conducta que nos puede indicar que haya una posible infidelidad el otro factor es los cambios inesperados de rutinas si no hay motivos claros y comprobables no hay que ser persecutorio para verificarlo los cambios inesperados e injustificados de las costumbres cotidianas no deben ignorarse por lo general uno no modifica sus rutinas de un día para otro sin razones válidas y sin explicaciones no se trata de dudar a cada instante pero tampoco de ignorar las señales que el otro nos da habla con tu pareja pregúntale sin miedo no seas un simple observador nos habla mucho esta parte de que el silencio es cómplice cuando empezamos a notar que hay cambios de conducta en nuestra pareja que hay cambios en las rutinas que se comporta de una manera diferente de pronto vemos indicios escuchamos cosas de que hay una posible infidelidad pero simplemente nos quedamos callados esperando a que el milagro nos muestre la infidelidad nos estamos haciendo cómplices de esa infidelidad y después no podemos quedar en el error de victimizarnos y pensar que la otra persona simplemente nos mintió y que nosotros no sabíamos nada y no tuvimos responsabilidad porque vimos las señales las ignoramos las dejamos pasar de alto y esperamos que la vida nos respondiera el otro factor son las llamadas telefónicas a horas extrañas o inoportunas es una conducta típica que se asocia a la infidelidad no es que encuentres a tu pareja encerrada en el closet hablando por teléfono ni desconfiar cada vez que este suene lo que debe inquietarte son cosas como el alejamiento y la búsqueda de privacidad cuando alguien llama los timbrazos a horas extrañas nos dice una frase una frase como muy revolvedora que dice que los amantes se necesitan a cualquier hora estar pendiente a estas llamadas que no tienen no sé también habla de que en estos periodos con las llamadas podemos observar que se aumentan muchísimo las llamadas equivocadas a horas extrañas y que por ejemplo si tu pareja contestaba siempre el teléfono al lado tuyo de un momento a otro empieza a irse donde tú no escuches la conversación a encerrarse a hablar en lugares donde tú no escuches y como dices estar atento a las señales no es que la pareja se va a meter a un baño o a un closet a hablar donde tú no escuches pero si hay señales que te pueden indicar que pasa algo no estoy aconsejando volverse esclavos de revisar el teléfono de la pareja ni tampoco anotar cada llamada y su duración hablar siempre va a ser la mejor opción esto es algo que nos recalca es algo que nos recalca a lo largo del libro si queremos saber si una persona es infiel o no no es solo tener todos los digamos todas las señales sino también hablar con la otra persona obviamente la otra persona siempre se va a justificar siempre va a decir que no pasa nada pero si nosotros conocemos a esa persona vamos a leer las señales de que posiblemente nos esté mintiendo permítanme tomar agua por aquí Gonzalo esos casos creo que se analizan muchísimo a lo largo del libro igual Terry y solo respondo de una manera que yo pienso que es una manera muy sencilla y muy fácil de entenderlo porque lo prohibido la infidelidad te hace sentir bien vivo porque sencillamente no estás viviendo la vida que quieres vivir porque simplemente estás buscando una emoción fuera de ti entonces significa que hay cosas por resolver significa hay personas que son adictas al enamoramiento les gusta toda esa etapa pero significa que falta una madurez emocional si necesitas un tercero en la relación si necesitas tener un amante para sentirte vivo y no lo haces no te sientes vivo en la relación en la que estás pues sal de esa relación empieza a pasar tiempo contigo mismo y si aún así necesitas ese condimento ese fuego que da el tercero en la relación significa que hay una inmadurez emocional y esa inmadurez emocional nos lleva a pensar que todo lo prohibido es lo mejor que todo lo prohibido es lo que le da sentido a la vida y eso habla muchísimo de una falta de madurez emocional el otro factor son las mentiras y las contradicciones muchas personas enamoradas otorgan inicialmente el beneficio de la duda así los hechos sean irrefutables es una forma de autoengaño para postergar el dolor o aliviarlo avalada por la declaración de inocencia del que engaña la gente infiel aprende a tapar una mentira con otra hasta que la pareja pierde el punto de referencia y ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira para que no te dejes embaucar ni pierdas el norte la regla es esta si lo que dice tu pareja no coincide con lo que hace sospecha y si la contradicción continúa enfréntala sin agresiones este punto creo que lo entendemos muy claro y es que cuando una persona está siendo infiel empieza a inventar excusas empieza a inventar historias empieza a tapar una mentira con otra mentira pero ustedes saben que tantas mentiras juntas empiezan a dejar como pequeñas cascaritas pequeños hilos que te hacen ir atando como todos los cabos y darte cuenta que puede que te haya dicho que llegó tarde porque estaba en una cena de trabajo pero después vuelve y te cuente la historia y te diga que ese día se quedó trabajando entonces estar atento a todas esas señales te ayuda de pronto a saber si la persona te está siendo infiel y como siempre hay que hablar sin estar a la defensiva y sin agredir al otro el otro factor los problemas existenciales súbitos y fuera de contexto la excusa de muchas personas infieles es apelar a una crisis existencial sorpresiva y la mayoría de las veces sin fundamento en realidad la persona infiel no pretende encontrarse a sí misma sino alejarse del estorbo de la pareja para hacer de las suyas con tranquilidad no estoy negando que existan crisis existenciales sinceras que nada tienen que ver con la infidelidad pero si a la crisis se suma algún otro marcador de los aquí señalados es mejor prender todas las alarmas y tratar de que el otro sea sincero muchos hemos visto estos casos donde las parejas se separan porque uno de los dos necesita espacio para reencontrarse para conectarse con sí mismo para conocerse y hacer las cosas que quería y a los días a las semanas a los meses encontramos que el espacio y la crisis que tenía tiene nombre y apellido entonces obviamente no digamos que obviamente tal como lo dice el autor obviamente hay personas que tienen crisis existenciales que quieren reencontrarse con ellas mismas que tienen periodos todos tenemos periodos donde no nos hallamos y donde una relación no es la respuesta obviamente hay que identificar que no estamos hablando de lo mismo ni tampoco estamos quitándole el mérito a que es normal tener crisis pero hay que ser cuidadosos cuando esas crisis tienen un nombre tienen un apellido y caminan al lado de la persona que necesitaba tiempo para estar sola el otro factor criticar ahora lo que antes se admiraba las personas infieles tarde que temprano empiezan a desarrollar cierta molestia por su pareja por lo que ella hace piensa o siente lo que tiempo atrás era motivo de admiración ahora genera el más profundo fastidio y las maravillosas coincidencias de antaño hoy resultan ser un conjunto de discrepancias incómodas y casi imposibles de sobrellevar es una sensación que nos lleva del cielo al infierno lo que tu pareja antes admiraba en ti de pronto si admiraba tu gusto por cierta música tu forma de cocinar cómo se te veía algún vestido cómo cantabas o cómo hablabas de repente simplemente sin una razón evidente a la persona le empieza a incomodar empieza a parecerle que le fastidias que le estorbas que todo lo que haces está mal y que ni siquiera quiere estar cerca de ti porque le produces fastidio esa es otra alerta que tenemos que tener en cuenta para evaluar si de pronto la persona con la que estamos nos es infiel ahora hablemos de esta parte que lo evidente los olores distintos manchas en la ropa gastos excesivos amigos inexistentes y etcétera hay indicativos de infidelidad que no solamente aparecen en las telenovelas y suelen acompañar los engaños más descarados y fronteros aquí nos cuenta una historia de una pareja que el hombre empezó a llegar oliendo a perfume empezó a llegar mucho más tarde de lo que solía llegar fue un cambio repentino simplemente un día la esposa lo confrontó y él le dijo que sí que tenía a alguien como pasa en muchísimos de estos casos la persona se enfureció la persona culpó se culpó a sí misma lo culpó a él pero todas las señales estaban así estaban allí perdón encontraba gastos como compartían como los cuando a la casa cuando al correo le llegaba cuando llegaba al correo de la casa como con los extractos de las cuentas encontraba pagos en restaurantes en bares en hoteles y por mucho tiempo por más de un año la persona estuvo viendo todo esto pero simplemente se negaba a ver lo evidente hay cosas que son demasiado evidentes no hay tantas señales no son las señales de bueno el cambio de comportamiento el cambio de actitud la crisis existencial sino que simplemente suele llegar más tarde de lo que lo hacía tiene comportamientos extraños llega con olores en la ropa amigos que no existen olores distintos manchas de lo que sea y a otra cosa que contaba del ejemplo del caso del paciente del doctor Rizzo era que la persona la señora lavándole la ropa interior le encontraba manchas de fluidos que eran obviamente de una mujer pero él siempre se excusaba y diciendo que de pronto eran de ella entonces a veces nos negamos a ver lo evidente cuando todas las pruebas están ahí ahora después de que digamos entendemos que es la infidelidad tenemos todos los factores para identificar si la pareja nos es infiel Walter Rizzo nos deja esta parte de que nos dice qué hacer si los datos disponibles confirman la infidelidad de tu pareja ya hablé con mi pareja me dijo que no después de después de analizar toda la conducta después de bueno voy a analizar que se esconde para hablar por teléfono sale siempre llegaba a la casa a las 7 y repentinamente empezó a llegar a las 11 se pierde durante mucho tiempo y no me llama simplemente sale con amigos con los que nunca salía y hay tiempos donde simplemente no me soporta y simplemente digamos que ate todos los cabos y digo bueno qué hago ahora que me di cuenta que mi pareja es infiel Walter Rizzo nos presenta tres escenarios tres formas de reaccionar tres formas de asumir y tres tres patrones de comportamiento que él ha identificado a lo largo de su gran experiencia como terapeuta que son los caminos que toman las personas cuando la evidencia es abrumadora o el engaño está confirmado existen tres posibilidades la primera posibilidad si la fidelidad es un principio no negociable hay que tomar cartas en el asunto y no resignarse a los cuernos hay que defender nuestro bienestar y no regodearse en el masoquismo afectivo asumiendo el papel de mártir lo primero si la fidelidad es un principio que no negociamos en nuestra relación de pareja que ya había un acuerdo de si tú me llegas a ser infiel esto se acaba o si yo te llego a ser infiel esto se acaba y la persona descubrimos que si nos es infiel entonces el camino que debemos de tomar es simplemente defender nuestro bienestar nuestra tranquilidad nuestra paz interior y alejarnos de allí no quedarnos con el papel del mártir de pobre de mí porque me hicieron esto tratando de que la persona compense por lo que se hizo por lo que nos hizo simplemente alejarse de ahí la segunda posibilidad si lo que te detiene es el miedo a la soledad al que dirán a ser libre o a sufrir pues habrá que afrontar ese miedo como sea con o sin ayuda profesional de frente y sin disculpas no hablo de violencia ni de venganza sino de dignidad de amor propio es más saludable el sufrimiento que te libere que uno que te mantenga atado a una esperanza inútil e irracional muchas personas se quedan en relaciones donde saben y ya comprobaron que la otra persona les es infiel la otra persona descaradamente puede que les diga sí soy infiel pero por miedo a la soledad por miedo a lo que dirán las personas de Mire se separó porque se fue de allí por miedo a la inestabilidad muchísimas veces económica que de pronto puedan tener una estabilidad en esa relación se quedan allí sufriendo el desprecio de la persona que ya no te ama sufriendo el descaro de la persona porque muchas la gran mayoría de personas cuando saben que les aceptan su infidelidad se vuelven más descaradas al maltratar y al comparar a su amante con su pareja que nos dice Walter Rizzo que como con todos los miedos hay que afrontarlo hay que hacerlo con todo y susto con todo y miedo pero hay que salir de allí porque la paz y la tranquilidad personal no se negocian ni por el miedo a la soledad ni por el miedo a una inestabilidad económica no se negocia estar bien esos miedos hay que afrontarlos la tercera posibilidad una que se ve mucho finalmente si aceptas cargar los cuernos con resignación mimetizarte con ellos y convertirlos en parte de tu ser habrás perdido el derecho a la protesta lo que les decía ahorita la frase del libro de canción y que he escuchado en muchísimas partes si una persona nos es infiel la primera vez es culpa de esa persona pero si es infiel la segunda vez es nuestra culpa porque nosotros le perdonamos y al perdonarle le abrimos las puertas a que volviera a hacer lo mismo porque sabía que una llorada unas flores una ida a cenar y todo iba a quedar como nuevo entonces ¿qué le estamos diciendo? obviamente eso es una decisión muy personal no me malentiendan no me malinterpreten ¿qué le decimos a una persona que nos es infiel? nosotros descubrimos la infidelidad y le perdonamos puedes volver a hacerlo porque yo no me respeto lo suficiente como para que tú me respetes entonces si aceptamos quedarnos en una relación donde la persona nos es infiel no tenemos derecho ni siquiera a discutirle a la otra persona nosotros aceptamos nos resignamos y ya nos mimetizamos con los cachos bueno ahora vamos a hablar acá Walter Rison nos habla de los tipos de infidelidad nos habla de la infidelidad de las aventuras esporádicas versus las relaciones de amantes nos dice que para muchas personas las infidelidades esporádicas cosas de una noche son comprensibles y perdonables las excusas son infinitas y el perdón lo obtiene fácil el infiel por otro lado las relaciones de infidelidad donde se crea un vínculo con el tercero son imperdonables para muchos aquí en esta parte coloca un ejemplo de una pareja que un día la señora estaba en una fiesta del trabajo y no llegó a dormir la familia se preocupó porque eso no era una conducta que ella tuviera entonces estaban buscándola en la policía en la televisión en todas partes y uno de los compañeros de trabajo al ver que la situación se estaba saliendo tanto de control contó que ella se había ido esa noche con su jefe cuando fueron al apartamento del jefe abrió ella semidesnuda había pasado la noche con su jefe había tenido intimidad con su jefe y la excusa que le dio a su esposo era que simplemente había tomado mucho estaba fuera de casillas estaba fuera de sí y era algo que no nunca le había pasado y la persona simplemente le perdonó siguió con ella como si nada entonces Walter Rizzo nos habla de que es muy común en las relaciones donde se descubren infidelidades en las relaciones que sobreviven a infidelidades o que se terminan por infidelidades que la persona no le ofende que haya tenido intimidad con otro hay personas a quienes ni les importa lo que les afecta es que haya desarrollado sentimientos hacia la otra persona eso sí es lo que les causa dolor lo que los ofende y que muchas personas perdonan una infidelidad casual algo de una noche pero no perdonan que la otra persona haya haya sacado haya tenido sentimientos hacia la otra persona también hablaba de relaciones de infidelidad donde por ejemplo el señor por ejemplo tiene tiene relación tiene un amante hace muchísimos años tiene su hogar y tiene el amante hace muchísimos años que hace la mayoría de parejas simplemente la otra señora se va y se separa porque no puede creer cómo estaba enamorado de alguien mientras estaba con ella pero si el señor le ha sido infiel con 20 mujeres en cuestión de una noche lo perdona más fácil porque según Walter Rizzo esto es el tipo de infidelidades que la gente más perdona las cosas que son momentáneas que fue algo de un descontrol de una noche y que supuestamente fueron cosas que simplemente pasaron donde no se involucraron sentimientos acá vamos a hablar Walter Rizzo nos habla de la infidelidad y sus consecuencias psicológicas sabemos que quienes han quienes han pasado por un periodo donde les han sido infieles saben las consecuencias psicológicas que esto deja la traición el dolor el preguntarte por qué te hicieron eso se afecta directamente el autoestima la rabia que produce hacia presión resentimiento ira hostilidad venganza y una baja fulminante en la autoestima contrariamente a lo que se piensa los responsables del adulterio también sufren les suele atormentar la culpa y el arrepentimiento el miedo a ser descubiertos la tensión y la indecisión esta es la razón por la que muchos infieles se sienten tranquilos al ser descubiertos porque se liberan de un peso algo similar ocurre con el lado de las víctimas que se sienten tranquilas cuando se confirma la infidelidad muchas personas que son infieles al ser descubiertas ya se sienten tranquilas porque cargaban con el peso del miedo a ser descubiertos cargan con la inseguridad que les generaba que el amante simplemente los abandonara cargaban con el arrepentimiento la culpa de lo que estaban haciendo y cuando los descubren simplemente sienten que se quitan un peso de encima Walter Rizzo hablaba de que una de sus pacientes le contaba que cuando por fin descubrió que su esposo que su esposo tenía amante se sintió tranquila se sintió como si se hubiese quitado un peso de encima porque ya no tenía que perseguir ya no tenía que preocuparse porque simplemente ya tenía la confirmación de todas sus sospechas ya me liberé si es verdad me es infiel descanso pero a nivel psicológico la infidelidad lo que principalmente deja en nosotros es inseguridades y baja nuestra autoestima porque nos lleva a preguntarnos qué estoy haciendo mal qué es lo que hay tan mal en mí por qué me siento insuficiente y ahorita más adelante creo que se habla de eso de cómo el infiel tiende a culpar a la otra parte por lo que él hace tres secuelas emocionales de la víctima la culpa injusta la decepción y la pérdida de la confianza básica las tres secuelas emocionales que quedan en una persona que le han sido infiel la culpa injusta la decepción y la pérdida de la confianza básica permítanme muy buenas noches a todos los que han ido llegando la culpa injusta esta se genera debido a una estrategia defensiva utilizada por las personas infieles para salvar su responsabilidad culpan a su pareja de su falta esto hace gran daño a la persona que es víctima de la infidelidad ya que intentar justificar su comportamiento haciendo responsable del engaño a la víctima genera un gran impacto sobre ella ya que no basta con perder el ser querido sino que también hay que sentirse culpable de la separación esto lo tienden a ser muchísimo esto lo tienden a ser muchísimo muchas personas cuando las descubren siendo infieles yo creo que todos hemos leído hemos visto casos por todo lado hemos visto como el infiel se justifica culpando a su pareja es que ella se engordó es que ella ya no me trataba igual es que ella ya no se arregla es que él ya no se arregla es que él no tiene dinero es que cuando empezamos la relación él tenía dinero lo que dice Jim me descuidaste ya no me prestabas atención ya no te importaba como me sentía y la otra persona me escucha me respeta la otra persona está más joven que tú yo recuerdo un caso de alguien que conocí de una persona con la que trabajé hace muchos años que su pareja de muchos años le fue infiel y le dejó por alguien más joven y la excusa que le puso fue simplemente de no es que usted se envejeció muy rápido y la otra persona está más joven y yo me siento mejor con una persona joven al lado imagínense imagínense lo que pudo sentir la otra persona esto es algo que hacen muchísimo los infieles culpar al otro entonces la persona no simplemente se siente traicionada sino que se siente culpable porque se queda preguntándose qué es lo que hizo tan malo qué es lo que tiene tan malo para que la otra persona se fuera con alguien más pero esto simplemente son estrategias de manipulación patadas de ahogado como le decimos lo segundo es la decepción la decepción a pesar del dolor que genera suele ser ventajosa en muchos casos ya que obra como un dolor reconstructivo decepcionarse es sentir un desamor instantáneo una ruptura esencial respecto a lo que pensamos y sentimos por el otro la decepción nos abre los ojos y nos ayuda a ver al otro tal cual como es la decepción es como un barrido que realiza tu mente para que seas capaz de tomar decisiones más acertadas e intentes renovarte cuántas veces hemos escuchado yo hace poco veía una entrevista de alguien no me acuerdo no me acuerdo de quién era era de alguien famoso pero no me acuerdo de quién era que simplemente le preguntaban por una relación que había acabado recientemente hace unos meses con una pareja que había sido su pareja por muchos años y la persona decía yo no siento absolutamente nada no siento rabia no siento nada porque en el momento en que me di cuenta que me estaba traicionando todo se murió todos hemos escuchado de ese desamor de ese desamor instantáneo de esa decepción que nos hace como se dice coloquialmente sacarnos a las personas del corazón que fue una decepción que teníamos de pronto a la persona en un pedestal pensábamos que era una persona correcta una persona honesta y descubrimos que nos mintió que tenía alguien más que jugó con nuestros sentimientos que jugó con nuestra desconfianza la decepción lo que hace es que hace como un barrido que nos dice como saca esa persona de ti nos ayuda como a anular ese sentimiento y a reemplazarlo por un sentimiento de eso de decepción nos decepcionamos de la persona y la vemos como lo que realmente es una persona que no le interesa nuestro bienestar una persona mentirosa una persona deshonesta una persona que no vale la pena tener a nuestro lado la decepción es una gran ayuda para poder barrer de nuestra vida de nuestro corazón las personas que nos mienten o que nos son infieles y lo tercero es la pérdida de la confianza básica cuando estamos en una relación hay cuatro principios básicos que forman la confianza básica el primero es estarás ahí cuando te necesite el segundo me protegerás cuando sea necesario hacerlo el tercero será sincero en lo fundamental y el cuarto nunca bajo ninguna circunstancia me harás daño intencionalmente cuando estos no se cumplen es hora de revisar nuestra relación tratemos de ser sinceros con nosotros mismos si la persona que amas no te apoya no te respeta ni está para ti y te hace daño intencionalmente hay algo que negociar cuatro principios básicos en los cuales formamos la confianza en la pareja que tenemos si a esa persona no le importa nuestro bienestar si no podemos contar con esa persona si no nos protege cuando necesitamos su protección si no está ahí cuando la necesitamos y cuando nos hace daño cuando hace las cosas sabiendo que nos causa daño que nos causa un dolor que nos causa un malestar o una molestia que vas a salvar de esa relación hay una frase que repite muchísimo Walter Rizzo en su libro Amar o depender que es otro que tenemos que hacer un resumen aquí juntos y hablar de ese libro que a mí me gusta muchísimo donde nos dice que si al otro no le duele tu dolor y no le alegra lo que te hace feliz pues simplemente estás en la relación equivocada aunque te niegues a verlo porque eso es lo que hacen muchísimas personas que se quedan en relaciones donde le son infieles tratan de tapar toda la infidelidad y los defectos de la otra persona tratan de tapar el sol con un dedo y decir sí es que tuvo fue infiel pero él es muy responsable tiene amante hace tantos años y yo sé pero igual sigue dando todo lo de la casa igual me respeta tenemos que revisar y revaluar cuáles son nuestros principios y nuestros valores y qué sobre qué tenemos cimentada esa relación porque evidentemente una relación en la que permitimos que nos falten al respeto de esa forma ahí no hay bases estamos ahí quién sabe por qué por miedo por comodidad por costumbre o porque simplemente nos gusta ser masoquistas bueno aquí ahora para finalizar el capítulo para finalizar perdón la primera parte Walter Rizzo nos deja ocho causas principales de por qué somos infieles hay muchas causas muchos estudios que nos hacen pensar bueno por qué es que las personas son infieles estamos diciendo que por hastío que por costumbre que por falta de madurez emocional él nos comparte ocho causas principales la primera creer que el amor nos hace inmunes esta sobrevaloración del amor nos hace bajar la guardia porque creemos que el sentimiento amoroso nos protegerá de las tentaciones que nada más nada es más peligroso la fidelidad depende de una decisión y alerta permanente la primera causa es que pensamos que el amor todo lo puede que la persona simplemente porque me ama me va a ser fiel y no entendemos que la fidelidad es una decisión la persona decide de si quieres ser infiel o no quieres serlo la segunda causa buscar el amor perfecto un amor que no nos genere dudas un amor 10 de 10 este perfeccionismo afectivo genera dos consecuencias negativas a saltar de una relación a otra porque siempre es posible encontrar a alguien que supere en algún punto a la pareja b ser totalmente intolerable ante los defectos o los errores de la persona supuestamente amada a los individuos perfeccionistas en el amor una fuerza irracional los empuja a buscar algo mejor y rechazar la defectuosa relación que sostienen los perfeccionistas los que quieren una relación 10 de 10 los que buscan el amor perfecto son personas que suelen entrar y salir de relaciones con mucha facilidad son personas que cuando están en una relación de pareja encuentran a otra persona porque simplemente empiezan a darse cuenta que su pareja tiene defectos tiene cosas que a ellos no les agradan o que no les gustan mucho primero esto es inmadurez emocional el primer la primera causa de esto es la inmadurez emocional porque cuando pasamos de la etapa del enamoramiento y descubrimos que nuestra pareja no es un no es una persona perfecta no es una persona no es el 10 de 10 que nosotros pensábamos que nosotros idealizamos cuando tendemos a idealizar a las personas y nos damos cuenta de que no es la persona perfecta que nosotros pensábamos pues simplemente buscamos un reemplazo y muchas veces estas personas en su afán de perfeccionar a los demás buscando esa relación perfecta que nunca van a encontrar porque los seres humanos no somos perfectos y siempre van a tener algún defecto van a tener algo que no nos va a gustar van se pasan gran parte de su vida o toda la vida saltando de relación en relación hasta que simplemente se quedan solos porque se dan cuenta que nadie los llena que nadie es perfecto como ellos pensaron que serían y no miran hacia adentro a darse cuenta que ellos están pidiendo algo que en ellos no hay porque ninguno de nosotros es perfecto todos tenemos errores todos tenemos cosas que mejorar que nos gustan y que no nos gustan tercero buscar la venganza el ojo por ojo con esto se busca una indemnización para el corazón y que repare el orgullo herido hemos conocido parejas que uno de los dos es infiel el otro le perdona y simplemente vuelve a hacerle la otra persona perdón le es infiel digamos que una mujer perdona a su esposo y apenas le perdona su infidelidad están supuestamente bien en la relación y ella le es infiel a él ¿por qué? porque es una especie de venganza quiero que el otro sienta lo que yo sentí quiero que el otro si yo le perdono infidelidad usted me tiene que perdonar a mí y he conocido he leído sobre parejas así en mi entorno también conocí una que otra pareja así que simplemente vivían de perdonar sin fidelidades el uno al otro quien empezó primero yo creo que ni recordaban quien comenzó pero simplemente sostienen sostienen ese ciclo de tú eres infiel a mí yo te soy infiel a ti hasta que la relación llega a un quiebre definitivo donde supongo que lo más sano hay personas genéticas o aprendidas que definen al infiel crónico o infiel en serie personas que no pueden vivir sin ser infieles más allá del arreglo y cuando alguien cae en las redes de individuo llevará cuernos por el resto de su vida hay personas que de una forma genética o de una forma aprendida les encanta ser infieles hay infieles en serie infieles crónicos que les perdonan una infidelidad y son diez veces más infieles yo conocí hace muchísimos años a un vecino de cerca donde vivía que llevaba muchísimos años con su pareja cuando recién estaban comenzando la relación él le fue infiel con una persona dejó a esa persona en embarazo ella le perdonó esa infidelidad y él seguía teniendo muchas 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 personas más a pesar de que estaba en esa relación cuando la esposa se iba y lo dejaba el hombre se arrastraba dejaba de comer dejaba de vivir para que lo perdonaran y ella siempre regresaba con él pero simplemente seguía siendo infiel era algo crónico algo que la persona se acostumbró a que tenía su pareja tenía su relación estable por así decirlo pero es algo que se ve muchísimo que tienen su matrimonio su señora de la casa pero tienen personas más por fuera entonces no generan un vínculo afectivo con esas personas pero simplemente sin importarles el riesgo a que los descubran siguen siendo infieles cada vez que tienen la más mínima oportunidad entonces también existen los infieles crónicos los infieles en serie quinto la insatisfacción con la pareja un gran número de individuos que se sienten afectiva y sexualmente poco gratificados tratan de equilibrar el déficit con una tercera persona que les ofrezca lo que no tienen en casa esa es una de las formas más más descaradas una de las formas más cínicas de justificar una infidelidad simplemente tengo a una persona afuera porque en mi casa no suplen mis necesidades la persona de afuera me trata mejor la persona de afuera sí se arregla la persona de afuera sí me trata como a mí me gusta sí me atiende como a mí me gusta y eso es una forma descarada de justificar una infidelidad si simplemente en el entorno en la relación en la que estás no suplen tus necesidades no te sientes ni feliz ni escuchado ni satisfecho simplemente habla con la persona trata de arreglarlo en terapia y si ves que no puedes arreglarlo en terapia y que ya te metiste en otra relación pues simplemente sepárate y ya así cortas no le haces daño a la otra persona y tampoco te haces daño mintiéndote a ti mismo sexto la baja autoestima y una necesidad patológica de ser amado a cualquier precio resolver este vacío afectivo mediante relaciones furtivas conlleva por lo general a una conducta promiscua y poco digna la baja autoestima cuando yo no me quiero a mí mismo y el hecho de conquistar a otras personas el hecho de que otras personas aparte de mi pareja me presten atención me hace sentir guapo guapa interesante inteligente valioso buscar la validación a través de múltiples parejas afectivas cuando no trabajamos en la relación con nosotros mismos cuando yo digo bueno no me quiero a mí mismo o cuando yo me encuentro que lo único que me causa placer es estar conquistando a una persona y a otra persona hay un problema de autoestima que tengo que resolver porque si no lo resuelvo voy a saltar por la vida lastimando personas y comportándome de la forma más rastrera que puede haber porque no me va a importar lastimar y dañar a otros simplemente por sentirme bien yo séptimo los viejos amores inconclusos un reencuentro con la persona que quedó entre paréntesis es acercarse peligrosamente a la hoguera él contaba la historia de una señora que llevaba muchos años casada tenía un hogar tenía sus hijos y de repente de repente apareció su novio de la infancia y toda su vida se desorganizó toda su vida se usó patas arriba porque había la posibilidad de terminar eso que había quedado ahí que quedó entre paréntesis entonces hay que tener mucho cuidado mucha madurez para entender que si estamos en una relación no tenemos por qué mirar hacia atrás lo que fue lo que tuvo su final hay que dejarlo así hay una serie en Netflix no me acuerdo cómo era que hablaba sobre eso era el caso como la señora era como psicóloga tenía como una bebé recién nacida y como que escribía y empezó como a recordar y a escribir sobre una pareja que había tenido muy tormentosa y empezó como a buscar a esa pareja y desbarató su matrimonio simplemente porque recordaba todo lo que había vivido con la otra persona cuando no entendemos cuando no superamos esos amores inconclusos cuando no cerramos esos episodios lo único que hacemos es que nos hacemos daño a nosotros y le hacemos daño a las otras personas que están con nosotros por nuestra falta de sinceridad con nosotros mismos y el octavo indicador ciertas características de los ciclos vitales hay acuerdo hay acuerdo en que determinadas edades se disparan cierta vulnerabilidad a los enredos afectivos y o sexuales algunas personas comienzan a sentir que la vida pasa y que deben aprovecharla haciendo cosas que antes no se sintieron capaces de hacer a lo que le decimos la crisis de los 30 las crisis de los 40 la crisis de los 50 que llegamos a una edad que son ciclos biológicos naturales donde empezamos a sentirnos de una manera diferente entonces y de pronto nos casamos muy jóvenes empezamos una familia desde muy jóvenes cumplimos los 30 los 40 los 50 y a veces se hace muy común ver a personas a señores que fueron ejemplares cuando llegaron a sus 50 años con mil jovencitas con mil romances fuera de su hogar y la gente se pregunta bueno pero qué le pasó si no era así simplemente son ciclos biológicos que la persona dice bueno estoy en mis crisis de los 30 voy a hacer todo lo que no hice antes por miedo y eso hay que gestionarlo correctamente porque los vacíos existenciales nunca se llenan con personas no existen personas que llenen nuestros vacíos existenciales es una tarea que nos compete llenar a cada uno de nosotros nos compete completarnos para poder conocer a otras personas tal como les decía la segunda parte acá finaliza la primera parte del libro la segunda parte ya es una parte más de ejemplos donde da ejemplos concretos de casos de pacientes que ha tenido entonces ahí sí los invito a que compren el libro a que tengan el libro para que los lean igualmente les voy a compartir tres de los casos que comparten porque en realidad toda la segunda parte son casos son ejemplos de como que ejemplifica todo lo que explica en la primera parte del libro la primera parte del libro es muy teórica ya la segunda parte ya son solo ejemplos permítanme tomo por aquí agüita y les comparto los tres ejemplos parte 2 la infidelidad en acción el amor es como el fuego suelen ver antes el humo los que están afuera que las llamas los que están adentro jacinto benavente a ver yo busco por acá es que hay muchísimos toda la segunda parte son puros ejemplos bueno en busca del amor perfecto aquí hay una frase de Jalil Gibran todo hombre ama dos mujeres la que su imaginación ha ideado y la todavía no nacida Jalil Gibran en busca del amor perfecto el caso del hombre que exigía la mujer 10 a sus 39 años Santiago estaba afectivamente solo llegó a mi consulta porque una de sus exnovias le pidió o mejor le suplicó que pidiera ayuda profesional era un sujeto bien parecido desconfiado inteligente y económicamente próspero mostraba esta extraña combinación que fascinaba a las mujeres con instinto suicida había estudiado ingeniería pero estaba dedicado a las finanzas desde hacía 15 años y dirigía la sucursal principal de una importante empresa su filosofía de vida giraba alrededor de la excelencia era ordenado autoexigente y supuestamente nunca se pasaba de la raya ni la pisaba no llegaba tarde pagaba sus deudas por anticipado no decía malas palabras y jamás perdía la compostura sin embargo esta aparente pulcritud conductual estaba lejos de configurar un estilo santurrón Santiago no tenía un pelo de tonto de nerd o de cándido le encantaban las mujeres las emociones fuertes las juergas y practicaba activamente el sexo aunque no tenía muchos amigos las amigas le sobraban las había acumulado a lo largo de la vida y cumplían la función de soporte social en aquellos momentos de ocio cuando la soledad se volvía irritante una vez le pregunté por qué no tenía una pareja estable y me contestó no me hable de eso ha sido mi mayor dolor de cabeza es muy difícil dar con alguien que valga la pena en los últimos siete años había tenido 22 novias formales y un montón de aventuras intrascendentes aceptaba el matrimonio como institución quería tener hijos y todo lo demás pero según él había que pensarlo muy bien en esto uno no se puede equivocar es una decisión que se debe tomar con la cabeza fría y los pies en la tierra aquí no puede haber errores ni reversa para Santiago casarse significaba entregarle la mitad de la vida a una desconocida la unión conyugal no era percibida como la alianza entre dos sujetos independientes sino como una asociación donde cada uno desaparecía en el otro esta tétrica visión del vínculo nupcial lo colocaba a la defensiva y la espontaneidad natural que debería acompañar cualquier aproximación empática se convertía para él en una pesquisa casi policial cada mujer que conocida era sometida al más minucioso escrutinio en el término de unas pocas semanas la novia de turno era literalmente escaneada familia conocidos historia personal enfermedades gustos creencias y aspiraciones y todo era revisado y rigurosamente esculcado con la exactitud de un anatomista cada detalle era aislado sopesado y examinado a la luz de sus necesidades de más está decir que todo este proceso evaluativo pasaba totalmente inadvertido por las aspirantes las cuales no se daban por enteradas ni siquiera después del repentino y fulminante adiós que solía llegarles como un baldado de agua fría un día cualquiera sin aviso ni preaviso se acababan las visitas ya no pasaba el teléfono y desaparecía del mapa como si nunca hubiera existido además de lo anterior cada ruptura estaba estaba mediada por una táctica adicional muy particular no se desprendía de una relación si no tenía otra a la mano la condición era que la última conquista siempre debía poseer un atributo relevante del que carecía su precursora su modus operandi era avanzar sigilosamente por saltos sobreponiendo una nueva relación a la anterior hasta acabar con la más vieja la infidelidad era la estrategia que le permitía preparar el terreno para no quedarse en el aire durante la transición las redes de su implacable seducción estaban por todo el tiempo tendidas por si alguna mejor candidata en algún sentido importante para él aparecía conclusión a todas les había sido infiel la causa del despido podía ser perfectamente cualquier cosa que le pareciera inadecuada en cierta ocasión después de casi dos meses de relación en un momento de rabia la novia levantó la voz y lo regañó nunca había pasado antes eso produjo en él una reacción totalmente desproporcionada y comenzó a indagar los porqués los cómo los cuándo y los dónde de la falta de respeto se dedicó sistemáticamente a confrontar y martirizar a la transgresora mediante la manipulación directa de la culpa nadie me había faltado al respeto antes debes consultar con un especialista tu conducta no es normal si me quisieras no me hubieras tratado así o estoy muy mal desde aquella vez en fin los intentos de reparación y las reiteradas disculpas por parte de ella no surgieron ningún efecto mientras tanto el interés se había dirigido a un sector menos contestatario mujeres sumisas y respetuosas el reemplazo no tardó en llegar una muchacha 15 años menor que él abnegada y totalmente obediente ocupó su lugar en otra oportunidad terminó abruptamente una relación porque su futura consorte no sabía comer bien hacía ruido cuando tragaba la cambió por una más refinada pero al poco tiempo le pareció demasiado encopetada una vez estando en la playa una nueva amiga se puso una tanga y no se tapó con la toalla esto fue visto por él como una seria falta de pudor y casi de inmediato consiguió su reemplazo una joven más recatada y repleta de valores a los dos meses y medio se aburrió y la relevó de su cargo por una menos mojigata otras causas de profundo desengaño y malestar fueron el tamaño de los senos el color de los ojos la estatura el lenguaje ordinario de la que sería su suegra el mal gusto para vestirse las piernas gordas las piernas flacas muy lanzada en la cama muy fría en la cama negarse a comprarle palomitas de maíz en el cine ser mala cocinera muchos novios anteriores pocos novios anteriores no devolverle un libro el día indicado y así Santiago dejó todas sus relaciones empezadas pese a la intención de acercarse al lado positivo una y otra vez se espantaba en lo negativo por ver el árbol no veía el bosque Gibran decía los hombres incapaces de perdonar a las mujeres sus leves defectos nunca conocerán sus grandes virtudes después de unas vacaciones de diciembre me llamó para despedirse porque la empresa lo había trasladado a Nueva Zelanda a los cuatro meses recibió una postal donde relataba haber conocido a una francesa que parecía reunir al fin los requisitos esperados nunca más supe de él es probable que la francesa haya sido reemplazada por otra más anglosajona y que aún deambule por la realidad virtual de sus deseos tratando de alcanzar lo imposible el pronóstico de los perfeccionistas afectivos como Santiago es poco halagador de manera similar a los protagonistas de la obra de Samuel Beckett esperando a Godot quien es muy exigente en el amor se pasa la vida aguardando a un personaje que no llega jamás y que ni siquiera sabe si existe tal como les decía ahorita este ejemplo nos cuenta nos ayuda a entender un poquito más las personas que no se conforman con nada que se pasan toda la vida buscando la perfección saltando de una relación en otra pensando que van a encontrar a la pareja perfecta y miren como Santiago está belleza como antes de soltar la novia que tenía ya tenía su reemplazo eso es algo que se ve muchísimo en las personas que no se conforman con nada en las personas que no entienden que en una relación de pareja siempre se van a encontrar desacuerdos siempre se van a encontrar cosas que no nos va a gustar de la otra persona pero que las relaciones de pareja se construyen porque estamos en una relación con otro ser humano entonces toda la segunda parte del libro son ejemplos así son ejemplos que nos ejemplifican valga la redundancia lo que hablamos en la primera parte toda la segunda parte son ejemplos así de las personas que no se conforman de los infieles crónicos de las personas que que culpan al otro por su infidelidad entonces no siendo más les recuerdo que la fidelidad es una desicia que cuando en algún momento alguien les ha sido infiel y si por alguna razón esa persona los culpó y ustedes siguen teniendo ese sentimiento de culpa despréndanse de eso porque nadie tiene la responsabilidad sobre las decisiones de otra persona y si una persona te es infiel aunque duela aceptarlo aunque estés muy enamorado muy acostumbrado muy apegado tienes que entender que simplemente no te quiere no te respeta y que el amor no es lo que hace que una persona te sea fiel te es fiel porque te respeta y respeta los acuerdos que hay en la relación todas las relaciones tienen acuerdos diferentes y lo importante es respetar esos acuerdos para que haya armonía entre la pareja no siendo más muchas gracias por ver espero que les haya gustado este resumen si les gustó el libro y quieren leer la segunda parte como les digo son ejemplos así como el que les di de Santiago son ejemplos que nos ayudan a entender la primera parte la primera parte es teórica la segunda parte son puros ejemplos como el de Santiago y muchísimos más si algo esta semanita si quieren me dejan en los comentarios si quieren que les lea más ejemplos de la infidelidad de los términos que nos habló en la primera parte Walter Rizzo les recomiendo que que si les gustó el tema lean el libro es súper chévere los libros de Walter Rizzo me gustan muchísimo tenemos pendiente otro audiolibro otro libro perdón por analizar de él el próximo que voy a analizar es Amaro Depender que es un libro muy 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 bueno espero que lo tratemos juntos donde se trata el tema del apego y se comprende muchísimo más el tema del apego y cómo desprenderse de esos apegos nos vemos en un próximo video esta semana he estado ausente por lo que les conté he estado volteando con mis perritos y toda esa cosa esta semana les muestro videos ya están en el adiestrador así que ya se fueron para la escuela de perritos desatados como los míos no escuchan el silencio se fueron tres de los más ruidosos me di cuenta que ellos eran como los ruidosos pero bueno no siendo mal los dejo que tengan una noche bonita nos vemos en un próximo video nos escuchamos en un próximo audiolibro muchas gracias a todos por estar aquí recuerden me cuentan en los comentarios si quieren que les comparta otros ejemplos de la segunda parte de este libro la fidelidad es mucho más que amor y recuerden la fidelidad es una decisión no es algo que se siente es una decisión que tú tomas y evalúas si vale la pena tirar a la basura los acuerdos que has hecho con esa persona por algo de emoción muchas gracias a todos de nuevo un abrazo gigante adiós gracias